Elia, ¿estás lista? Sí. ¿Qué te pasa? Ay, todavía me estás dando cosas. Ay, ¿cuál cosa, Lenita? Me parece que exagerar. ¡Hola, Dios mío! Interrumpió nuestro gran saludo. No, quiso hablar, no interrumpió. Estamos super felices. Porque tenemos casa llena. Ya entiendo su nombre, miren, habla de Coco. Coco. Ya hicimos hasta un video de cómo elegimos su nombre, así que vayan a verlo. Les vamos a dejar el link en la descripción. Este rato se va a tratar de... vamos a adivinar para qué sirve esa cosa, ¿de acuerdo? Además lo vamos a hacer con los tipos vendados. Para que nuestra mente se conecte con el objeto y entonces... Y con el universo. Así es, se va a conectar con el objeto Rafa. Ay, mis ojos, Rafa. No. ¿Por qué no me dices? Pon las manos así como en cunita. No, no, no. No, sí lo voy a tirar y... ¿cómo que di qué? No, no, Rafa, porque es que eso es terror psicológico. No, me lo ponlo aquí. Aquí en el suelo. Ay, me estás rasguñando. Baja la cabeza porque estás viendo por los... Ay, sí, sí, conozco a mi gente. ¿Qué? Ana Karen. Yo. Ay. A ver, pon las manos. ¡No! ¡Karen! Es un perro de colores. Karen, no digas que está caliente. Adelante, cuide... No, le cuide sus cositos. Para que le pongan sin que hay más cosas. Ya, Karen. ¡No! 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 ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Está caliente! Rafael, ¿qué es esto? ¿Eres caliente? ¡No! 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 ¡Yo también lo tengo en las manos! ¡No me están quemando ridículas! No, no huele a nada. Es el grudo. ¡Sí! ¿Para qué sirve? Para los de piñatas. ¡Arriba México! Ah, por si no sabían, polinesios, las piñatas son de México. ¿Oíste, Trump? ¡Son de México! Esto es lo que te toca. ¡No, Lesslie! ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? No es alabaña. Alabaña. Ahí está chiquito, eh chiquito. Sí. ¡Para Karen! No lo pides. ¿Qué es esto? Esto es muy pequeñito. No tiene sabor ni nada. Es hueco, pero no tiene para salida. Ah, aquí sí tiene. Ya, tienes que adivinar, vamos. No, no sé qué es. Ok. ¿Sigue sin saber? Esta conexión es para las jeringas, para pasar suero. ¿Sí? ¡No! ¡No! Es un filtro de cigarro, hermano. ¿Eso es un filtro de cigarro? ¿Cómo podemos saber? Pues claro, yo tampoco sabía qué era. Bueno, sí. Estos son nuestros objetos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Ay, como si no... Bueno, o sea, sí, pero ¿por qué? Primero el mío. Es como un recipiente de cerámica. ¿Qué es una? Tiene una tapita. Es como una tacita. ¡Ay, no! ¡Es una tacita! Es de esta ridicule, es de esta gigante. ¡Vamos rápido! No sé. Vamos a ver si sabes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, una jabonera. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡No se pasen! Ok. ¡Ay! No necesitas el filtro. Vamos a hacer esto. Vamos a tener dos puntos y adivinamos con los ojos. ¡Cállate! Con los ojos cerrados y un punto y adivinamos ya. A ver, no sabió. Listo, ahí está. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? O sea, tiene como un espacio aquí, pero no se conecta con esto. No tengo idea. Se veía. Ay, mira, no está verdad como una balbante. Ay, no, no. Ya sé qué es. ¿Qué? ¿Es en serio? A ver qué es. Ay, no. O sea, sí tiene esta cosita. Ya imagino para que es para jalarlo, ¿no? Es que no sé cómo se llame, pero es como para que tienes menstruación y lo pones y entonces después lo quitas, ¿sí? ¿Cómo se llama? No, no sé. No es muy difícil. Ok, se llamas cómpame. Es de Aria, ¿eh? ¡Ay no, mi niña! ¡Ay pobre! Muy bien, bueno pues vamos a ver quién es el siguiente. Bueno, estos son nuestros artefactos que Lesslie tiene que adivinar. ¿Quién me va a dar primero? Yo. Lesslie, Karen, sí. ¿No corta? O sea, esto parece de pizza, cortador de pizza. ¿Qué? ¿Qué? Sí, hay que probar qué forma tienen. ¡Ay, una bici! ¿Es en serio? Sí, sí. Ok, me voy a cerrar otra vez los ojos. Ok. ¡Ay no, se está murmurando mucho! Extiende las manos así, la otra. Pero ¿por qué? ¿Qué? ¡Una! ¡No! Lesslie, Lesslie, alquí de las manos. Estoy sudando, Rafa, déjame la mano. ¡Extiende las manos! ¡Ay, como que está muy bueno, no se mueve! Ahí está. ¿Tiene vida? ¡Ay, Lesslie! ¿Entonces por qué me haces que lo haga hasta delante? ¡Para hacer la emoción! ¿Puedo tocarlo? Sí. ¿Puedo tocarlo? Le voy a tocar y lo chupas. Ya sé qué es. Esos de té, difusores de té y le pones aquí el té. ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Qué hermosa! ¿Listo? Vamos, hermano mío. ¡Ay no, no se pasen! Está muy difícil. ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? ¿Rumpí? No sé. Ya te vas por vencido para verlo. Sí, no tengo idea. ¿Listo? ¿Es para circuitos? ¡Sí! ¡No se pasen! ¿Qué es esto? Es para los circuitos y los cables, hermano mío. Esto es lo mío, me vayas a tirarlo, ¿eh? ¿Qué es eso? O sea, va como en el dedo, ¿no? Es como una tapita de algo, ¿no? No, no sé. Es que me ponen cosas super difíciles. ¡Ay, nada más! ¿Qué es esto? Lo pones así, pero en la planta del pie y sirve para... No, te lastimas. ¡No se pasen! ¿Cómo puedo adivinar? Lesslie, es tu turno. Karen, tú sabes lo que le tienes que dar a Lesslie. ¡Ay, ¿por qué te estás riendo? Es que desde hace rato se está riendo. A ver, ¿qué está pasando? ¡Nada! ¡Ay, no siento, esto pica! ¿Qué? Karen, te lo metes. ¡No! ¡¿Qué?! ¡Y con picos! ¡Ay, que te raspen! ¡No! ¿Qué? ¡Oh, Lesslie, ¿qué tipo de lugares visita? ¿Está guiando a ver qué? ¡Antiestrés, pica mano! ¿No? ¿Me das por vencida? ¡Ay sí! ¡No, definitivamente esto! ¡Pero yo tampoco sé para qué son! Son cactus reductores de estática. ¡Es en serio! ¡Ay, no te pases! Lesslie, ¿estás lista? ¿Qué te pasa? ¡Ay, todavía me estás dando cosas! ¡Ay, cuál cosa Lesslie, tampoco hay que exagerar! ¡Tú tiraste! ¡Ay, no! ¡Dame! ¿Estás lista? ¡No! ¡No! ¡Se me está moviendo! ¿Tú crees que se mueve pero no? ¿Cómo no se mueve? ¿Cómo no? Ya, ya lo fui aquí. Te pones perlos. ¡Ay, no me salió! ¡Ay, no me salió! Júrenme por su vida. Karen, está perdida en la cámara. ¡No me salió, Polinesios! No, son cucurachas. ¿De qué hablan, Lesslie? ¡Ay! ¿Por qué hacen esto? Es un grillito. ¡Ay, el minito! ¿Y para qué sirve? Como alimento. Para ranas. Ninguna muriélgla vamos a aliviar en el jardín al rato. Bueno, no, el de abecina. ¡Ay, sí tiene! ¿Se puede hacer una plaga? Quiero que sí, nene de abecina. Esto es lo que Karen tiene que tocar, así que extienden tus manos. No, son grillos. No, vayan a cerraítelo. ¡Ya! Niña. ¡No! ¿Qué es esto, Lesslie? Rosalda. Rafael. No te hice nada. Lesslie, ¿qué estás haciendo? A ver, la verdad, ¿dónde están? Se sientan aquí en el sillón y ahí se quedan. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa? Adivina para qué sirve. Esto es como un gancho. Para sacar la cerilla de los oídos. No. Ah, ya sé. Para adivinar. Para alzar por la nariz. Sí, sí es. Porque una amiga, un día de estos nubes se le salió una cosa de la nariz y me espanté un buen amigo, ¡ay! con la de la nariz y yo ¿qué? ¿Lista? Vamos. ¡Ay no! Este en la mano. Lo puedes romper, te lo juro. Lo puedes romper. Aquí en mi vestido, ¿por si lo tiro? No. ¿Qué es eso? ¡Cat! ¡Cat! ¡Por que lo tiro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, así! Aquí lo vas a agarrar. Es una bombilla. Para los bebés. La va a darles masaje en su cabecita. Ok, vamos Karen. Déjame golpearte con eso. Tiene un hoyo aquí. ¡Ay Dios! ¡Está metiendo la mano hasta dentro! ¡Ay, me atoró mi dedo! ¡Ay! ¿Para qué no metes? Me metes ahí. ¿Para qué metes el dedo? No lo tienes que meter. Ahí va el otro a meterlo. ¡Ya, ya! ¡3, 2, 1! ¡Pit! Yo nunca les di tiempo, brujas. No, pero que te tardas un buen. Para medir la temperatura de algo. Sí. ¿De la leche del bebé? No, es un termómetro que puedes hacer en tu cuarto y ya. ¡Ay, ¿qué es eso? Adivinaste con los ojos alertas y que todavía tienes un punto. ¡Muy bien! Bueno, ahora vamos a ver quién tiene más puntos. ¡Esta sí! ¡I'm the queen! ¡No! ¡I'm the queenada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Carencita es que aceptar! ¡Ay, ya estoy de ese! ¡Ay, ya estoy de ese! ¡No! ¡I'm the queen! ¡I'm the queen! ¡Yay! ¡No, Polinesios, no soy la única queen aquí! ¡Cringos, cringos, cringos! Esperamos que les haya gustado este video, denle a like, polinesios y así denle a like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Nos amooo! ¿Te atreves a dar en los grillos? ¿Estás pensé que me estás lastimando? ¡Ruja! ¡Dame mi corona!